Aquí con nuestra presentadora Agatha, Hugo y Yusinen que por primera vez está trabajando en su vida Ahora es la trabajadora, pues la trabajadora estrella de pasa, pues la mujer que nos suelta la computadora Vamos a hablar del resumen de carnavales de las tablas y de lo que se decía los carnavales también de la city Así que hablen pues Ey, pero espérense, no está Luis, Luis no está con nosotros hoy Lo que pasa es que a Luis lo mandamos a cubrir, fue nuestro corresponsal en las tablas y hasta el sol Luis no ha llegado No sabemos dónde están, no hay dos señales de vida, que hay arriba o que hay abajo si lo han visto Por favor, llamen, él tiene familia, él tiene compañero, un señor trabajador Estamos buscando a Luis, Luis, nos compañeros te necesitamos Luis, te extraño mucho, demasiado Se perdió, parece que lo enterraron con la sardina Con las tablas, el famoso topón que ha sido más criticado de todos los años Que uno dice que gastaron mucha plata, que cuál es la gracia que está quemando bombitas O sea, cuál es el orgorio de eso, Agatha, tú que... Dilma, ve, habla Bueno, a mí me pareció el topón, a mí me gustó muchísimo Me pareció que Calle Abajo, ¿cómo es que se llama ella? Gabriela Gabriela, me pareció muy original Todo lo que sacó Las mofas Las mofas, estuvieron buenísimas También me gustó muchísimo ella Porque yo sentía que ella verdaderamente estaba defendiendo a su tuna Quizás la gente decir que bueno, que no Que está enojada, que está brava, que le duele Pero a mí no me pareció que su actitud era de dolor Sino que ella estaba defendiendo a su tuna Y eso fue lo que me gustó de ella Me gustó también Andrea Me gustó muchísimo Cómo se desempeñó durante los cuatro días ambas ¿Te gustó todo? A mí me gustó todo A mí me gustó todo O sea, obviamente para mí El carnaval tableño debería pasarle el libreto al carnaval de la city Para mí estuvo fuera de orden totalmente Desde el viernes Ese, ¿cómo te digo? Todo, o sea, todo estuvo en pan No me gustó nada Bueno, pero antes Antes de entrar en el de la city No nos desviemos un poquito de las tablas Vamos a hablar un poquito también de los cambios que se han dado Ahora, Hugo investigó Yo estuve averiguando Y verdaderamente que esa gente gasta demasiada plata en topón Y lo que es en carnaval Se gastaron más de yo no sé cuánto Aguanta, aguanta, aguanta Compren día a día si quieren saber la cocoa Oye, ¿por qué? Bueno, el agua Porque no, eso a mí me parece que es una falta de respeto para las personas centradas Oye, pero si ya tienen plata que la gasten pues Oye, si ella se quiere gastar sus 700 Este problema de ella Lo que ella quiere 800 mil, 900 mil No importa Esa es ella A mí me parece que el carnaval entonces Si se ha distorsionado un poquito Lo que han sido las tradiciones El hecho de que cada tuna quiera superar a la otra Y todo el asunto Ha hecho que pierdan un poquito el control De las cosas Y gasten más de lo que en verdad se debe ¿No? Porque tampoco creo yo que Ninguna salió con algo Dije Sorprendente El otro año No salgan dos días Y una baja en helicóptero Yo te voy a decir la verdad Yo lo vi Fue en un canal por ahí En Telemetro lo viste Ya lo dijiste No, en un canal por ahí Que dicen que la tarima estaba vacía Pero no sé No me consta No estaba allá A mí me pareció muy interesante Siento que este año El topón de este año fue mejor Superó el del año pasado Y el año antes pasado O sea, ambas reinas tuvieron muy parejas Si ella se quiere gastar toda su fortuna Y queda endeudada en préstamo Es el problema de ella Porque igual yo no le voy a ayudar A pagar esa plata Ese problema de ella mío no es Yo llevo muy bien con Andrea Pero como que siento Que no la vi metida en su papel de reina Yo lo sé ¿A ti cuál te gustó más? En verdad Andrea Un punto para Andrea ¿A ti? A mí me gustó Gabriela A mí me gustó Gabriela A mí me gustó Gabriela A mí también Ella defendía su tuna A mí me gusta Mira, yo no le veo ningún problema Como que le pagaron a estos De la tuna que allá va No, es que Andrea Andrea, primero que nada Andrea no se vea ni tan siquiera Es una polla Ella tuvo un curso Para usar la polla Imagínate Pero miren acá ¿Quién nace esta bien? Exacto Nadie Pero una verdadera santaña Se supone que de chiquita Tienes que estar prendiendo Antes de los carnavales Yo le iba a Gabriela Porque la entreviste Y la mía me parece muy inteligente Muy buena persona Impresionante Pero me parece que cae arriba Le dio palo a Andrea La niña parecía una reina No porque siguió la nalga La niña parecía una reina Se comportó como una reina Toda la distancia Y eso fue lo que me gustó Así que estamos en paz Dos para Andrea Pero es reina Dos para Andrea Y dos para Gabriela Así que estamos Oye El carnaval de la city Por Dios Oye 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 Déjamelo a mí Déjamelo a mí Dale El peor carnaval De la cinta costera ¿Qué va? Dos artistas Y que nadie conocía Pañapa El artista internacional ¿Dónde se presentó él? Yo nunca lo vi Oye La cinta costera La terima principal El sábado Tuvo que cantar canciones De la dieta Para que la gente Alzara la mano Porque las canciones De todo mundo Y que como Eso lo transmitieron Por la televisión Yo creo que No, era muy veigoso Iban a pasar pena Honestamente Yo lo que vi Fueron Los culecos Y todo el asunto Los carros Estaban bonitos Los vestidos Estaban horribles Sí Horrorosos Horrorosos Totalmente ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Mis primas Me decían Que tú tenías Que ver esas reinas Cuando se subieron A la tarima La gente estaba así Sí Ellas no tenían gracia Las piernas Eran de este grueso Dicen ¡Horrible! Oye El vestido Los tenían remangados Y a una se le veía Todo Panamá Y su casa Ahí remangados Los vestidos No le quedaban Estaban feos A mí no me gustó Oye Yo creo que lo peor Que le puede pasar A una reina Es que digan Que sus princesas Se ven mejor que ella Y eso decían mucho De unir Que las princesas De ella Lo opacaban Yo hoy vine Yo hoy vine A Lusiva Vino de luto Al entierro de las sardinas Yo voy a enterrar La sardina ¿Qué pasa? Hay que llorar No hay servilleta ¿Cómo no me vas a enterrar? Ay por favor No seas ridícula Encerrásela a Lazy Hablando de lloradera Por ahí alguien Me contó De ese entierro De la sardina Dice que tuvo Focóe aquí en la city Dice que la guía La reina Onísia que se llama Iba con un traje negro Y con una Y con una sardina En fón En hielo seco Dice que iba llorando Así Y que nadie entendía Que era lo que estaba pasando Y que la tuna Atrás también iba llorando Como que No saben que El entierro de las sardinas No mira Literalmente Pasaron su pena Pasaron su pena A todo el mundo No conforme con cuatro días De pasar pena Sigue pasando pena En mi opinión Ok Entierran la sardina Propóngale a la niña Un vestido de fantasía negro Una canción En una tonada Que sea de tono Es que ella Escúrate que ella No era frustrada Ya está frustrada Oye No, no, no Y que hubieran hecho Algo más divertido Más ameno Pues para enterrar la sardina No ese Ese entierro Como barato Oye Acuérdate que ella Estaba dolida Porque ya Solo que creo Que deben cambiarle Un poco Entonces La logística Mucho drama Exacto Mucho drama De ser un poco más ameno Un poco más divertido Para que la gente Se lo pueda gozar Con eso es que Dijen antes Que la gente de las tablas Le pase el libreto A la gente del carnaval De la city Oye Para que el próximo año Hagan algo mucho más divertido Me parece No sé Ah no Y están pidiendo más plata Ya desde ya Hing está pidiendo plata Para el otro año Bueno Que pida más plata Que pida más plata Porque ya este año Entonces Y que se está contratando Amiguitos Que dan pereza Cuando están en tarima Cantan las mismas canciones De hace 20 años Yo lo único que voy a decir Es que se ubiquen Y que le busquen Un significado Al carnaval más proactivo Que esa vaina Está gastando plata Porque si no Y la gente lo que quiere Divertirse La gente quiere agua La gente quiere guaro Esa cosa de la plumería La gente lo espera un momentito Ah que mía La reina Eso tiene su poquitito De gente que lo sigue Pero ya pues Busquen otras cosas La gente quiere a Kapura La gente quiere a Denfra Conclusión Conclusión pues Una conclusión Una conclusión Una conclusión Una conclusión El carnaval Los carnavales de aceite Estuvieron en Panga Estuvieron a Ciber Oh yo no oía la palabra Ah ok Estuvieron a Ciber Punto suspensivo Lo de las tablas Que gasten Si tienen plata Que gasten Porque yo no le voy a pagar Esos préstamos Gasten todo lo que tengan Vendan todas las vacas Que tengan Vendan todo lo que tengan Allá en las tablas Era un brujón Bueno llegó el momento De despedirnos De lengua picante Nosotros cuatro Y sin Luis Trujillo Todos tristes Aquí Pero eso no importa Porque nosotros Si somos Periodistas De verdad Punto y final Así que bueno Duela la quien le duela Ya hay Arde la Que le arda Acá sí Hay talón